Más de cinco personas han sido capturadas por la Policía del Tercer Distrito en Sevilla durante esta semana. Hurto agravado, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y tentativa de homicidio se encuentran entre los delitos que se imputan a las personas que fueron presentadas ante las autoridades competentes, esperando que sean judicializadas. El Teniente Coronel Eliseo Suárez Pinto destacó el hecho que ha disminuido considerablemente la cifra de homicidios en el distrito. Sin embargo, aclaró que se debe reforzar el trabajo para prevenir el hurto en sus diferentes modalidades. En el distrito, tanto en Sevilla como en Caicedonia, los resultados se ven, sobre todo en la parte preventiva, la criminalidad se está reduciendo en el tema de homicidios, nos afectan algunos hurtos a residencias de hurto a personas y los demás delitos los tenemos controlados. En la parte operativa se continúan con los programas metodológicos que tenemos para atacar especialmente el delito de tráfico de estupefacientes en menores cantidades.